De piedras negras coahuila, salieron una mañana. Adelante, digle, pez, la emigración los paraba, de la areduera Julián, Margarita de Tijuana. Traían un contrabando de ese polvo tan vendido, Margarita en su peinado, ahí lo trae escondido. Vamos de luna de miel, a San Antonio querido. Margarita sospechaba, que Julián no la quería, porque a veces comentaba, que luna novia tenía. Y que juntando una plata, con ella se casaría. Veinte mil dólares dieron, cuando entregaron la carga. Julián guardó aquel dinero, y empuñando su pistola, yo me voy para Laredo, y a tu presencia me estorba. Levantando su pistola, le apuntaba el corazón. Margarita de su bolsa, le enseñaba un cargador, yo descargué tu pistola, presentía tu traición. Sonaron cuatro balazos, Julián bien muerto cayó, ya que el pago de billetes, Margarita se llevó. Por tener cuentas pendientes, a Tijuana no volvió.